Luego, chistame a Max El astroca, a ver, el astroca, a ver, a ver ¡Aaah! Che, ¿qué no era el queso? ¿Autista o chileno? ¿Cuál era la base? ¿Cómo? ¿Tienes que... ¿Qué? ¿Sí? ¿Te enojo? ¿Y? ¿Rio? ¿Rio, no? ¿Dónde está roja? ¿Dónde está roja? ¿Dónde está roja? ¡Concha bien puta delictor! Que querido puto de Ria un buen bergolube ¿Dónde está roja? Boa, boe ¡Eh! ¡Yo, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¿Ondo allá? ok alfase que le gusta No sé qué caso, vení a otra serie, nos vamos a hablar, yo soy tu psicólogo porque me preocupan ellos... No creo que te la... ¡Edgy! ¿Dónde? ¡De verdad no! ¡De verdad no! ¡Espioti! 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 Bailalo, bailalo, bailalo tres divas rusos. Bailalo tres divas. Eh, Lucio. ¿Por qué lo matas? ¿Por qué lo matas? ¿Ojo? Porque es cabrón, mami. Mira, esto te voy a dar un bolchejo. Si te vas a salir y viniste a trolear, no te recomiendo que te salgas, porque te vas a subir un baño más largo. Así que, más simple, no lo que te vas a hacer. ¡Bilipine! Ya, me volví la cinta. ¡Bilipine!